hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal sin uno que haga con mosca hoy día estoy en el río parga pescando no estoy haciendo vídeo vlogs pero si estoy aprovechando el día para hacer un par de vídeos explicativos así que bueno aquí viene la caña vision papa que es la caña número 3 de 10 pies que utilizo para pescar por tensión también se pueden usar cañas tradicionales como lo he mostrado en otros vídeo vlogs este que en este caso este no un vídeo lo que pero si se perdieron el capítulo anterior no estuve en este mismo río filmando que yo en mi chest pack voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y aquí comentarle algunas cosas del equipamiento dado que ustedes me han hecho las preguntas en el vídeo de los números 34 35 no parece que en el vídeo log número 36 les conté lo que andaba trayendo les mostré esta caña y varios de ustedes me han preguntado cómo es el setup mucha gente se confunde entonces les voy a mostrar lo que yo ando trayendo que no quiere decir que sea lo correcto pero tampoco quiere decir que esté en lo incorrecto son formas distintas de obtener resultados similares voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo seguramente aparecer aquí en alguna esquina de la pantalla en donde muestro cómo cargar un carrete para pescar al hilo que en el fondo es backing línea madre que puede ser nylon 3x o 020 025 030 tienen que probar ustedes porque mientras más delgado mejor pero más difícil de controlar después se colocaba indicador de pique tibet bicolor que un tibet bicolor básicamente en la punta de ese tibet un anillo de 2 milímetros una niña chico y después la línea bueno también se puede poner que es lo que yo tengo acá no se va a alcanzar a ver pero tengo backing que un backing blanco después del black in blanco lo voy a sacar tengo una línea dedicada o especializada para la pesca lilo como pueden ver es bastante delgada esta línea 0 58 milímetros que es un core de monofilamiento recubierto con o pvc o algún material de alguna línea creo que el otro componente que se usa además de pvc es el que bus va air flow que no me acuerdo si es policarbonato poli algo bueno esta línea es súper delgada es igual de delgada a lo largo de toda la línea y es lo que ando trayendo después del backing entonces tengo el backing esta línea que más o menos son las vendan en rollos de 30 metros voy a enrollar y después de la línea tengo monofilamento en este caso es fluorocarbono pero puede ser nylon igual y en este caso es 3x a la cual le hice un loop y así conecto la línea loop a loop está una línea visión es competición o competición nymf o algo así voy a dejar un link en la descripción del vídeo la vendan en chile pesca mosca hay otras marcas río por ejemplo también hace una similar la diferencia que la río además de ser delgada la parte delantera es de otro color un color más fuerte y eso va a aplicar si es que su líder es corto si es largo como el que estoy usando yo en realidad no sirve de mucho la ventaja de este tipo de línea es que si su carrete no es full frame voy a mostrar a qué me refiero que no sea full frame para que no piensen que tienen que comprar lo último un carrete full frame es que en la parte superior también tiene un anillo y ese anillo evita que la línea se salga entre medio entonces qué pasa cuando uno pesca sólo con línea madre de 0.20 o 0.30 es tan delgadita que se pasa por entre medio de esto y molesta y queda por afuera a mí me ha pasado un par de veces incluso en los vídeos lo he mostrado cuando la línea es más gruesa como ésta eso no pasa y por lo tanto también va a depender del tipo de carreta hay una persona que me indicaba que manejar línea 0.20 se la enredaba entero entonces que qué le recomendaba yo bueno le recomendaba usar esta línea súper delgada y con eso puede partir ya ir como se acomodando entonces vamos recapitulando tengo una caña visión papa número 3 de 10 pies puede ser una de número 3 de 11 pies o número 2 va a depender del tamaño de los perdigones que usen o de las moscas no es necesario usar perdigones un carrete grande normalmente para equilibrar cañas tan largas el carnet que se utiliza un 45 en este caso estoy utilizando el visión calú la visión papa me salió una caña muy buena a pesar de que el coche tiene relleno porque una caña hecha en corea estoy muy contento con la caña tienen buenos componentes en términos generales me muy bien me gusta bastante incluso la rey en contengo una rey en con hidrógeno número 3 de 11 pies que estoy vendiendo si les interesa son 170 mil pesos me pueden contactar por instagram twitter o en el canal de facebook simonuca con mosca en instagram por si no nunca me encuentran en twitter igual después del carrete adentro tengo no se alcanza a lo mejor se alcanza a ver ahí lo blanco esto es backing de dacrón de 20 libras luego la línea visión ni competición y después tengo casi 20 pies de tipe 3x en este caso de fluoro carbono puede ser de nylon igual porque 20 pies porque como esta caña es de 10 pies le voy a dar la medida exacta aguantando un cachito si se fijan está ahí saliendo del carrete sale por la punta y se devuelve y llega hasta ahí en donde tengo el indicador de monofilamento bicolor por lo tanto si es que sale desde aquí atrás llega hasta arriba y se devuelve hasta un poquito pasado a la mitad de la caña quiere decir que tengo 10 y 5 15 pies de monofilamento en este caso de fluoro carbono 3x después tengo un monofilamento bicolor 3x igual en este caso no es de fluoro carbono y en la primera unión dejé largos no corte largos los nudos los bordes de los nudos no los corte a ras después lo corte en la mitad y también volví a hacer un nudo del barrilito ahí y dejé dos tacks largos y finalmente al final puse una anilla de dos milímetros no sé si se va a alcanzar a ver finalmente una anilla de dos milímetros y después tipe 4x que haber puesto 30 centímetros y después unos 30 40 centímetros más de tipe 5x para poner la segunda mosca y en estos momentos ando con un pseudo perdigón que es una imitación de una pesantel pesantel o una variación y este que me parece que es la coca cola todavía no puedo estar a ciencia cierta que es pero es muy bueno y eso es básicamente ahora quiero darles mis explicaciones de por qué lo tengo como lo tengo probé con un líder aunque sea un monofilamento de 15 pies 15 pies para que se hagan una idea pero para que se hagan una idea también no lo miran así puede ser una vez y media su caña y eso porque si no tengo un nudo pasando por los anillos cuando la tenía más corta esta parte de aquí a pesar de que es pequeño que es donde se junta la línea con el líder pasaba por los pasadores de la punta especialmente me molestaba entonces lo fui alargando lo fui alargando y me di cuenta que una vez y media me acomoda puedo lanzar lejos puedo controlar bien la deriva y si es que necesito lanzar más ya tengo línea a mi favor y es más fácil de manipular y además no se me enreda acá en el carrete entonces por lo tanto van a tener que ir probando cada uno de ustedes esta es una fórmula científica lo que si acá en la descripción del video voy a dejar paso a paso que tengo voy a poner primero la caña después va a ir al carrete voy a aprovechar de poner las marcas de las cosas que uso porque después de servicios están buscando y quieren comprar algo parecido carrete entonces caña número 3 de 10 pies carrete 4.5 o 5.6 en este caso me parece que es 4.5 backing de Dacron de 20 libras línea específica para la pesca europea o extensión como quieran llamarla pesca ninfa pesca lilo después un líder del largo de una vez y media el largo de la caña un poquito más después un metro y medio de monofilamento bicolor que corte en la mitad y volví a atar para tener este indicador un anillo de 2 milímetros típet de fluorocarbono 4x y después al final en la última mosca de 5x si están preguntando dónde pueden conseguir la caña carrete de esta línea y el backing lo pueden conseguir en Chile Pesca Mosca el típet bicolor de esta marca me parece que es pueden encontrar Hanak a mí es que me gusta más porque resalta más los colores del río pero también también de gusto productos ríos pueden encontrar en fly fishing store pueden encontrar en pesca total tiene toda la línea río en ruta 55 pueden encontrar de todo para la pesca lilo ellos se especializan en pesca lilo tienen caña Hanak, carrete Hanak, un carrete similar al Hanak muy rico, mismo peso, mucho más barato, ahí tienen un datito ruta 55 también tiene el monofilamento bicolor no es el, me parece que es el Hanak, no es el río pero es cosa de gusto como les digo también venden las anillas de 2 milímetros y donde vendan río también venden anillas 2 milímetros río tiene pesca total como les decía tiene chile pesca mosca también tiene anillas casi todas las tiendas ahora tienen anillas y típet de fluorocarbono pueden pillar en todas las tiendas igual hay gente que prefiere unas marcas, hay gente que prefiere otras yo les voy a contar mi experiencia yo compré fluorocarbono vision me gustó bastante sin embargo sigo prefiriendo el fluorocarbono es un tema de gusto personal me encontré bien bueno el vision la experiencia con el río que he tenido no se, no siente bien los nudos no, a lo mejor ahora después, hace tiempo que no lo uso después de hartos años mejoró bueno no voy a seguir divagando si les gustó este vídeo denle like si tienen más dudas pueden hacérmelas saber aquí en la sección de comentarios o me las pueden hacer por instagram, por twitter o por facebook si hay un vídeo que me preguntaron o me pidieron y no ha hecho y ha pasado más de tres meses vuelvan a recordármelo por favor ojalá por mensaje directo porque se me olvida así que finalmente si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad chau 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 chau